Bienvenidos a todos. Ahora tenemos nuestra presentación de cómo crear un servidor de correo y con seguridad. Son muchas opciones. Podemos usar diferentes programas. La primera cosa a realizar es que no hay solo un programa que vas a darte los servicios. Es necesario instalar algunos programas y a juntarlos que pueden funcionar separado. Pero conjunto crea el sistema de correo. Tenemos la parte principal que todos conocemos, que es el MTA, el Mail Transfer Agent, que es el agente de transferencia de correo. Su responsabilidad es aceptar correo que un usuario quiere enviar y enviar este correo a otro servidor de correo para ponerle en el sistema. No es su responsabilidad a dar al usuario este correo para leer. Él no tiene interés si el usuario puede leerle o no. Su responsabilidad solamente es a comunicar con otros servidores de correo, a transferir correo de un lugar a otro lugar y guardarle en un lugar donde algún programa que el usuario va a lanzar puedes adquirir. Pero él no va a proveer este correo. Él no tiene interés. Está allá. Siguiente. Pero él puede aceptar correo de los usuarios para enviar. Entonces, es el MTA. Y por eso son muchas posibilidades. Son PostFix, SendMail, Exim, muchos diferentes. ¿Cuál es el de Microsoft? Ellos tienen uno también. Exchange, Exchange, Exchange Server. Son todos MTAs. Mencioné que el MTA puedes aceptar correo del usuario para enviar. Entonces, ¿qué usuario? Entonces, es posible a la mayoría de los MTAs a restringir el acceso para restringir el spam. Y más, es posible usarlo con encriptación, pero encriptación de la conexión, no de los datos, pero de la conexión. El MTA usó un protocolo que se llama SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. El protocolo simple de transferencia de correo. Y el SMTP no soporta encriptación. Es solamente puro plano. Entonces, para encriptar la conexión, para aceptar correo de un usuario, para mandar una contraseña del usuario, debemos agregar otro programa. Podemos usar un programa que se llama SASO. Y son diferentes proveedores. Son Siri SASO y otros proveedores de SASO. Y el SASO va encriptar la conexión. La conexión de correo normalmente es sobre el puerto 25. Pero, si tienes una cuenta residencial a tu casa por internet, normalmente 25 está bloqueado. No puede usarlo. No puede enviar correo, ni recibir correo, ni recibir correo, a puerto 25. Y la mayoría de todo el sistema de correo a internet sirve sobre 25. Entonces, no servidores de correo sin 25. Pero 25 no está encriptada. Y no hay una forma SMTPS. Tenemos, ¿qué se llama? StartTLS. Que es el producto de unir SERIS SASO o un tipo de SASO con el MTA, con certificados que es necesario crear firmados. O puede crearlos ustedes o puedes obtenerle de Let's Encrypt o cualquier para asegurar que la persona que está mandando servicio para enviar correo es un conocido que podemos autenticar sin anunciar su nombre, sin anunciar su contraseña y sin anunciar los contenidos de su correo, porque toda la conexión de SMTP va a ser encriptada hasta el siguiente servidor de SMTP, que es el destino. Entonces, otro programa es SASO de algún tipo con tu MTA. Muchas veces la gente quiere leer el correo. A veces no. La mayoría es spam, es basura, no tengo entres. Pero tal vez hay uno o dos correos que dicen, ah, tu tío 20 veces es removido de cualquier, te da una herencia de 20 millones de dólares. Y tú quieres obtener este correo. Ok. Ok. Entonces, send mail, exim, los MTAs no van a darte correo a leer, ellos no tienen interés. Ellos tienen interés solamente a transferir el correo y ponerlo en un lugar conocido y nada más. Entonces, es necesario unir otro programa. Como tal vez el programa de POP o tal vez el programa de IMAP o son otros protocolos también que puedes usar para adquirir correo y los programas te dan diferentes formas de adquirir tu correo puedes adquirirle con una contraseña todo el plano como POP no encriptación de ningún tipo cualquier persona que tiene acceso a tu red que tiene un sniffer puede ver el nombre que usa por tu cuenta puede ver tu contraseña y puede leer tu correo POP no es muy buena opción IMAP lo mismo la mayoría lo mismo pero existen protocolos que pueden encriptar la conexión POP usa puerto 110 puerto 110 no está encriptada pero hay una forma de POP3 que se llama POP3S seguro que tiene encriptación y es necesario configurarle y como configuramos encriptación con SSL entonces entonces necesitamos SSL necesitamos configurarle necesitamos necesitamos crear certificados y necesitamos un programa para usar nuestro POP3S o nuestra IMAPS y no debes ahora permitir POP3S ni IMAP debes denegarle y decir a todos tus clientes es IMAPS IMAP normalmente es puerto 143 pero IMAPS es 993 POP es normalmente 110 pero POP3S es 995 entonces en mis servidores si van como cliente decir va a usar POP3S te dice no está disponible IMAP entonces ahora tenemos SSL algún programa de POP algún programa de IMAP algún programa de MTA algún programa de SASO y no olvidamos DNS DNS es muy importante por correo porque muchas veces el recipiente del correo no está el servidor que vas a adquirir el correo entonces es el trabajo de DNS a decir a el MTA donde enviar correo por esta host entonces necesitamos DNS DNS es necesario configurar todas las cosas juntos y es muy particular tiene un error y nada sirve es muy particular entonces vamos también ver herramientas para probar antes de ponerla en producción y si si tenemos tiempo tal vez vamos a ver otras cosas que podemos hacer porque son muchas cosas que podemos hacer con el sistema de correo en mi opinión el internet el servicio de correo es la cosa más importante de todo internet a mi todo internet es irrelevante sin correo con correo internet es muy importante y los otros juguetes son interesantes HTTP y todos los otros chat y FTP cualquier otra cosa son muy interesantes son divertidos son muy útiles pero es correo que es importante soy consultor de redes entonces todo mi trabajo es sobre internet toda mi comunicación de clientes es sobre internet y todo me pagan sobre internet y todo mi trabajo vende correo toda mi comunicación vende correo sin correo yo no voy a comer a mi me gusta mucho correo es el valor más grande a mi de internet es el correo y es un poco puedes instalar un programa muy rápido muy fácil solamente una cosa o dos cosas y ya sirve correo pero sin seguridad correo sin seguridad vas a resultar en dos o tres meses que nadie van a aceptar a tu correo porque tú eres en todas las listas negras que se usa todos los grandes servidores con gmail hotmail a decidir si van a aceptar correo de ti si tu nombre es en una de las listas negras ellos te dicen disculpa no queremos tu correo tú eres en lista negra si quieres platicar con algún usuario en nuestro sistema debes corregir tus problemas y remover tu nombre de la entonces tu sistema de seguridad de correo sin seguridad vas a servir tal vez por uno o dos meses y después no más sistema de correo porque nadie va aceptar tu correo tú eres persona no gratis entonces seguridad no solamente es una buena idea es interesante es mandatorio si quieres tu correo son muchas cosas que es necesario aprender y es porque nuestra presentación nuestro curso aquí vas a tardar en mínimo de tres semanas porque es necesario aprender todas las cosas y cómo unirlos la primera cosa muy importante es que necesitamos una dirección de IP fija no dirección fija no correo es posible usar un servicio con DynDNS yo no sé cómo sirve DynDNS porque él va a cambiar tu dirección real muchas veces pero él va a anunciar una dirección fija al mundo entonces tal vez sirve tal vez no porque existe una cosa que se llama propagation delay propagation delay es una ficción de DNS todos los proveedores de DNS pueden determinar y anunciar que el tiempo de vivir por sus registros es algunos horas días semanas meses años entonces que que significa esta es que la primera vez que el sistema está buscando enviarte correo va a ir para adquirir tu dirección de DNS va a obtener la información de DNS va a usarle la siguiente vez él va a ir a su cache él va a ver que tiene un registro va a ver que su tiempo a vivir no se vincó vincó es correcto vinció entonces va a rehusarle no va a ir a internet para ver si existe nuevo registro es más rápido pero el problema es que si no tienen dirección fía si la dirección cambió pero la persona que está enviando tu correo ayer adquirí una buena dirección que sirvió en la noche tu dirección cambió él no va a vencer por una semana él no puede enviarte el correo por una semana esta se llama propagation delay es una cosa que nadie puede regular es el proveedor del servicio de DNS que vas a regularle él va a determinarle y nadie puede cambiarlo yo soy proveedor de DNS por mucha gente y normalmente yo tengo un tiempo de vivir de dos días ochenta y seis horas ochenta y seis mil minutos o algo diez días dos días muchos proveedores porque tienen muchos clientes y mucho correo y mucho load al servidor ellos tienen por su tiempo de vivir tal vez una semana porque su máquina está saturada y ellos quieren extender la vida de su máquina hasta que es necesario comprar una nueva y una manera que hacer esta es a cambiar el tiempo de vivir de DNS todos los registros de todo DNS más de cincuenta por ciento del tráfico de todo internet es tráfico de DNS solamente para ver dónde está este nombre más de cincuenta por ciento del tráfico todo tu pornografía juntos es menor que el DNS en internet no yo sé por cierto es increíble entonces es uno de los primeros lugares donde los gran proveedores cuando tienen servidor que está lento ellos van a internet a servidor de internet para cambiar el TTL el tiempo a vivir que creza la potencial de propagation delay entonces una dirección fija es muy importante DNS es muy importante vamos a explicar cómo a configurar un servicio de internet usando Sendmail a mí me gusta Sendmail es el original de internet pero él está el cómo dice el el modelo el estándar si usa Postfix vas a ver que es casi un espejo de Sendmail pero simplificado Exeem es un poco diferente porque Exeem él le gusta poner su correo en una base de datos esto sirve muy bien si tienes clientes que envían miles de correos diarios gran posibilidad que a cada sistema son 20 o 40 correos a cualquier momento que tienen conexión con él con Sendmail es una conexión por correo si tienen 40 correos al mismo sistema él va a crear 40 conexiones 40 handshakes 40 procesos completos para hacer este correo Exeem se puede contactar un sistema de correo y decirle tenemos 40 correos para ti y enviarle en solo una negociación entonces él está muy bueno cuando tienes un sistema que tienen usuarios que están enviando como spam anuncios grandes y miles y miles y miles el downside todo el correo es en base de datos hay un pequeño problema con el base de datos bye bye todo el correo de todos los usuarios yo tengo un problema con este concepto es mi correo no correo no come yo tengo un problema con eso entonces no usas Exeem yo no uso Exeem porque no tengo un sistema y ni uno de mis clientes son spammers tuvo un spammer en los Estados Unidos pero él está en spam por como la filarmónica y cualquiera entonces no fue un gran spammer pero ninguno de mis usuarios necesita este tipo de código entonces Sendmail sirve para ellos muy bien el beneficio es que en Sendmail la buzón de cada usuario es un archipo separado si tiene corrupción a un buzón de un usuario solo este usuario vas a sufrir nosotros no van a saber que hay problema a mi me gusta esto yo uso Sendmail es el estándar de la industria no vas a perder todo el correo no solamente de mis usuarios pero muchas veces cuando tienen sistemas de correo como yo estás ofreciendo servicios de correo por mucha gente por ejemplo Max tiene un dominio él está recibiendo correo en mirden.imat.com que es mi servidor Lennox Cabal está recibiendo correo allá imat.com recibí correo de allá MailItRide en los estados está recibiendo correo allá él está el secundario recipiente de correo por la Secretaría de Salud de Jalisco tengo muchos clientes que están recibiendo correo allá con Exim si tienen problemas con el base de datos los clientes no están recibiendo correo tampoco no solamente mis usuarios pero todo el correo de todo el sistema adiós hasta que se puede reparar el base de datos tal vez por algunas cosas no problema pero si no está necesario yo pienso mejor usar uno más estándar me dice la gente que puedes configurar Exim para ser buzones separados yo no sé yo no lo uso yo uso SendMail me voy a enseñarte a SendMail vamos a usar Siris Sassel para el StartTLS vamos a usar DoveCot para proveer el servicio de IMAPS y el servicio de POP3S los dos junto con un suite de programas que se llama DoveCot vamos a usar BerkeleyBind que todo internet usa BerkeleyBind yo no sé si existe otro servidor de nombre si existe yo no quiero usarlo yo uso Bind Berkeley internet demon Bind es versión que 9 ahora 9. 9.3 yo no sé pero yo uso Bind vamos a usar OpenSSL para crear certificados vamos usar un servidor aquí local con una dirección fija pero adentro de la red pero vamos a resolverlo con un servidor de real con un dominio real entonces debe debe es la palabra que es resuelta de marcas de dentes en tu posterior entonces debe yo tengo mucha precaución y mucho miedo a mi posterior debe servir vamos a ver la primera cosa es que tenemos una máquina allá es un servidor clase servidor un buen super micro yo vendo super micro para ustedes quieren comprarlos hola y él está instalada con una nueva distribución de magueya que no está configurada él está instalada como servidor entonces no tiene ambiente gráfico para ustedes que no pueden vivir sin clic clic buena suerte no me voy a enseñarte clic clic porque yo no lo conozco mi servidor no tiene clic clic no hay ambiente gráfico y vamos a configurar todo sobre ssh la primera cosa es vamos a abrir un terminal puedes verle mejor para ustedes que están ciego como yo vamos ssh a 192.168.5168.5168 va y bueno la primera cosa es que esta máquina no tiene nombre para identificar a la gente que quieren enviarte un correo DNS vas a usar un registro que se llama un registro MX mail exchanger y el registro MX es un puntero a un nombre de una máquina un nombre FQDN DN fully qualified domain name de una máquina no una dirección 192.168 pero el nombre de una máquina y el no acepta canonical nombres no se names debe ser un nombre real entonces debemos dar nuestra máquina un nombre qué nombre vamos a dar nuestra máquina cuál es mi nombre porque estoy aquí podemos via vamos a adquirir cuál es mi nombre porque estoy aquí su guión sin distribución real no tiene sudu y cuál es su contraseña ok estamos Dios entonces la parte de la red no está estandarizada adentro de las distribuciones cada distribución tiene sus pequeñas maneras sus pequeños trucos estamos usando Mageia entonces en Mageia podemos ir a Etsy SysConfig y podemos editar un archivo que se llama Network y en Network vamos a darle el nombre smtp.cabal.mx vamos a usar el dominio cabal.mx y esta máquina sería smtp en cabal.mx porque cabal.mx tienes muchas máquinas tiene php.cabal.mx selva.cabal.mx python.cabal.mx wiki.cabal.mx tiene muchas máquinas pero esto va a ser smtp.cabal.mx ok bueno y vi vi etsy hostname y aquí vamos a smtp tradicionalmente en hostname no pongas un dominio solamente el nombre de la máquina y vamos a system ctl porque estamos usando systemd reboot para reconfigurarse después perdón actualmente el sistema que vamos a crear está muy amigable con windows porque la mayoría de los clientes en todas mis redes son windows yo no tengo problemas con windows yo tengo problemas con windows server pero no tengo problemas con windows client no solo tu Richard pero mucha gente tiene problemas con windows server bueno microsoft tiene problemas con windows server no usa windows server ni una instalación de windows server en todo microsoft.com ellos usan open solares que es unix como linux y es software libre es open solares eventualmente probablemente van a cambiarse a linux yo no sé so estoy buscando allá y el servidor no se prende so la primera cosa es que vamos a instalar nuestra mta mail transfer agent send mail send mail es muy poderoso está escrito muchos años atrás en los 70's pienso por un chavo que se llama eric allman y eric yo no sé él tuvo sus ideas muy extraños que vamos a ver que es necesario hacer mucha precaución en la configuración porque usas el editor mal configurado no más send mail solamente porque tu editor no está configurado correctamente eric tuvo sus ideas pero él escribó send mail en 70 algo yo no sé cuándo mucho tiempo atrás yo no sé si él está en vivo estamos esperando por el servidor a subirse yo puedo ver su monitor allá al otro lado de la bodega yo sé que no está listo pues ya se ve algo rojo ¿no? perdón ¿no? o es mi lista de águila dejado tiene una línea roja algo falló en magia ¿eh? ¿ah? vamos a ver deberíamos de usar Ubuntu tú puedes usar Ubuntu si quieres traigo un disco de Windows Server por si necesitas oh gracias qué bueno él ya está listo con todo esta ayuda y con todos tus amigos no necesitamos enemigos ni necesitamos tribulaciones parece que él está Richard parece que entonces otra vez ah ¿cuál es mi nombre? ¿por qué estoy aquí? y mira estamos a hostname SMTP ok ok so vamos otra vez obtener derechos de Dios y vamos a ver puedes usar en tu sistema YUM DNF Pacman Pacman así todo cualquier me voy a ver menos A menos Y Sendmail a ver ¿qué tiene? y él tiene Sendmail Sendmail CF y Sendmail Doc espero que cuando instale Sendmail él va a instalar los otros vamos a ver so URPMI Sendmail por favor y él dice que vas a instalar oh él va a instalar nuestra Sassel mira entonces no sería necesario para nosotros instalar Sir Sassel Maggea vas a instalarle para nosotros pero si él no está instalada por tu YUM o tu Pacman o por tu APT o cualquier es necesario instalar Sir Sassel si quieres seguridad y él va a instalar Sendmail pero yo no veo Sendmail CF so va por el momento decir no y voy a decir Sendmail punto CF guión guión oh ok gracias a mí no me gusta instalar ah bueno oh y él va a instalar Make M4 la razón es que vamos a ver en Sendmail porque su lenguaje está imposible leer es muy arcaico y él usa cosas muy curiosas él nos da la habilidad con un archivo de fuente a declarar que queremos hacer y con M4 y Make crear un Sendmail CF que es bueno porque es imposible escribirla a la mano es es imposible entonces él va a instalar tu M4 tu Make y el Sendmail CF bueno él va a instalar nuestra Sassle y él va a instalar nuestra Sendmail so faltamos SSL y faltamos el DoveCot y faltamos el DNS pero esta máquina no va a ser DNS porque no es en internet es aquí local en la red local que no está disponible en internet so vamos a usar un servidor de DNS de DNS real so vamos a ver so él va a instalarlo bueno hola aquí ahora iniciamos la 6.55 6.55 como las 7 ok porque yo no quiero hacer más de una hora por presentación Sendmail tarda un poco M4 Make y que otro paquete M4 Lib64 Sendmail si instala él debe instalar sus bibliotecas no las instalo no no puede verlo está allá si Lib64 Saseo que estás usando Rocky Linux Rocky Linux 9 y que cuál es su sistema de apetido DNF y DNF no tiene resolución si tiene si DNF pero dice que él no va a instalar las bibliotecas para mí es pero Sendmail usa Saseo por defecto no entonces él puede instalarla a mano si ok pero él pero él dice que él instaló a la mano Saseo y él no instaló pero son plugins entonces tal vez él va a decidir que es que luego no se llaman los papeles ok lo vamos a ver ok so Sendmail está instalada make está instalada bueno si vamos a diagonal etc diagonal mail vamos a ver que todas las configuraciones de Sendmail son aquí y él tiene un Sendmail CF muy buena idea a cp sendmail CF a sendmail CF punto orig porque vamos a destruirle vamos a crear un nuevo y si no sirve tal vez buena idea regresar al original yo no sé el Sendmail MC es el que está en inglés que se usa para crear si es todo en inglés para crear tu Sendmail CF porque mira el Sendmail CF no no problema todo en inglés mira pero mira aquí que dice esta pero más mal es los caracteres aquí son tab tabuladores Sendmail CF usa un tabulador por su delimitador nosotros que son programadores ocasionalmente tienen nuestro vi configurado en manera que dice quita todos los tabs y reemplazaron los con algunos números de espacios no más Sendmail CF funcionando porque vas a destruir todos los delimitados que dice es un campo es otro campo es otro campo son muchos campos aquí en esta línea todas las líneas son muchos campos entonces si tú editor está configurado a quitar los tabs como yo y reemplazarle con espacios para que se parece lo mismo a cualquier usuario que está usándole que puede leerle y no está porque usamos indentaciones nosotros indentaciones con tabs se resuelta un tab a un espacio o un tab a cuatro espacios o un tab a ocho espacios yo no sé qué y él destruye todos los tabs que son los delimitadores de los campos y todas las líneas que estamos viendo aquí tienen campos delimitados con tabs todo mira todos los vas a destruirle todo y es porque se usa es una razón que se usa el m4 para cambiar este archivo que no usa tabs que está totalmente en inglés para crear tu sendmail cf bueno son ciertas cosas aquí que es necesario decidir qué vamos a hacer entonces qué podemos hacer o es posible que tu servidor de correo él puede aceptar correo por múltiples máquinas hosts y también por múltiples dominios no solamente máquinas pero dominios él puede aceptar correo por muchos diferentes dominios y muchos diferentes hosts en cada uno de los dominios sin problema entonces es buena idea saber para quién queremos aceptar correo dónde vamos a enviar este correo que vamos a aceptar y tal vez es una posibilidad con correo hacer balance de load es posible hacer un sistema que dice si el servidor no está disponible envía el correo a otro servidor que vas a mantener el correo para ti y el momento que regresa el servidor él va a enviar el correo que se llama un store and forward servidor no es high availability high availability es más espejo no store and forward store and forward es cuando el servidor de alta prioridad no está disponible el servidor que tiene las cuentas de los usuarios no está disponible pero no quiero rechazar el dinero al correo que muchas veces es dinero al usuario decir oh disculpa pero el pendejo su servidor no sirve ahora entonces podemos decir enviarle a otras máquinas él va a aceptarle no problema pero esta no es high availability esta es safe fault tolerance high availability es cuando uno está ocupado o para prevenir que uno está ocupado para distribuir el trabajo entre más de una máquina pero esa configuración también se puede o es solo se puede por cierto con DNS en varias maneras en varias maneras entonces que vamos a hacer pienso que tal vez para decir que vamos a hacer es buena idea ir a configurar nuestra DNS porque él va a decir al mundo que vamos a hacer entonces debemos decir a él que va a decir al mundo el DNS si no saben quién es el DNS pueden decir who is cabal.mx que es el dominio de nuestro servidor de correo y él dice come mierda y muere entonces debemos agregar o abrir otra ventana y decir who is who is cabal.mx y él va a decirte que cabal.mx tienen dos servidores de corre a de DNS mierda punto imac punto com y charon punto asambiental punto mx está escrito mal que bueno necesitaré corregir eso al nick ok entonces vamos a mierda so vamos ssh rrc rrc arroba no me voy con rrc a merden punto imac punto com merden imac punto com es servidor de DNS registrado con ARIN desde 1992 so él está poco estable poco so vamos obtener derechos de dios y vamos a etsy no se si es un archivo etsy como se llama no nano no no pienso que se llama DNS no oh Namedi Namedi porque el demonio se llama Namedi ok so CD no supe que fue en algunos sistemas en archivo otros sistemas ok y vi punto conf aparece que se cambió un poco ok esto es un archivo aquí vi punto conf ok y es mi configuración de DNS por mi orden y la parte importante imat aquí cabal punto mx aquí punto mx está ahora el DNS maestro de cabal punto mx que bueno no no él tiene sus archivos de configuración en master cabal punto mx punto zone y él tiene un secundario allá y ya ok entonces entonces cd var live name d master no var name d master y vi donde está cabal cabal punto mx punto zone y es su configuración la primera cosa es vamos a cambiar el serial para no olvidar porque el serial es que va a decidir si es necesario transferir los nuevos registros al secundario si el serial es lo mismo o más nuevo no si es más nuevo del serial del secundario vamos a hacer en transferencia otra vez no so ocho y ahora es el cinco y versión cero bueno ok y aquí tenemos nuestra SOA y tenemos ahora en mx por qué en mx por qué un SOA tiene en mx porque todo está todo está por cabal punto mx quién es cabal punto mx es un dominio un dominio es como un contenedor es una caja vamos a poner máquinas en la caja la caja no tiene dirección la caja no es un servidor es un caja vamos a poner máquinas en él vamos a poner lpi vamos a poner www gnu vamos a poner linux punto cabal punto mx php punto cabal punto mx pydev punto cabal punto mx arduino punto cabal punto mx selva punto mx go selva punto mx clase pero estamos diciendo aquí que cabal punto mx tienes en dirección es para facilitar la habilidad a la gente a decir que mi dirección es rrc arroba imac punto com rrc arroba cabal punto mx no es necesario decir rrc arroba smtp punto cabal punto mx o algo más largo puede decir solamente nombre de usuario arroba dominio y con este registro antes de declarar máquinas podemos actualmente decirle que tiene una dirección 192.168.51.123 oye pero esa dirección es de mirden no es mejor que abras otro bloque para poner una dirección nueva esta no es de mirden si te metiste en cabal mx estás en cabal mx y estás modificando el dns de mirden no estoy modificando el de cabal punto mx pero estás en el mirden punto imac punto com es el nombre de servidor de dns por cabal punto mx rrc y usamos un punto aquí pero actualmente es un arroba pero no pongo un arroba no sirve él dice que el administrador de dns a mirden punto imac punto com es rrc arroba mirden punto imac punto com pero no usa un arroba usa un punto puedes ver que termina con un punto si no termina con un punto él va a agregar cabal punto mx al fin el punto es el root no el punto dice ya final entonces si no el punto él va a decir el SOA el source of authority el servidor de nombre principal primario es mirden punto imac punto com punto cabal punto mx no entonces el punto es mandatorio y aquí el punto es mandatorio Richard tenemos una pregunta abajo tienes una línea que dice mx aquí sí pero vamos no no vamos a cambiarle ok ahora estamos cambiando este registro que es un registro por un dominio existente sí y vamos a modificarle ok porque no no quiero crear una nueva porque esto sirve esto es en vivo es real yo sé pero si es real ahora es un problema pero es relevante porque no existe y mirden no tiene problema si algo quieres enviar correo rrc cabal.mx él va a aceptarle y vamos a reconfigurarle entonces no hay problema estamos reconfigurándole otra vez es necesario escribirle de nuevo pero escribirle de nuevo cuando existe es ridículo él existe y yo no quiero quitar todo eso son servicios cabal sirve sin selva punto cabal punto mx yo no sé dónde son mis plantas en la selva sin wiki punto cabal punto mx no más cursos si y solamente te estamos preguntando porque sabemos que él es real y no queremos que le destruyan no no problema porque si vas correo allá mirden sabes aceptarle no problema entonces en el SOA el registro inicia aquí y termina aquí y él tiene su tiempo de vivir y todo después declaramos todos los servidores de nombres son solo dos mirden.ima.com punto para no agregar cabal.mx punto y sharon.asambiental.mx punto y vamos a decir que su dirección address record el registro es 192 168 51 120 pero eso es una IP interna es relevante local entonces va a servir solamente para nosotros a internet no va a servir pero para probarle vamos a probarle aquí y tengo no entra si sirve a internet pero por real vamos a poner en dirección real y va a servir lo mismo internet que sirve internamente pero la que borraste no va a dejar de servir borraste la 31 171 248 129 la pública sí él sí ahora nuestra duda bueno la preocupación creo que de sergi y los demás es que cuando guardas ese archivo y reconfigures el servidor ya lo de fuera no va a funcionar pero yo no uso cabal.mx para recibir correo nadie lo usa para recibir correo es porque decidía usarla y no crear una nueva porque no se usa por correo o muy poco es relevante spam lo usa mucho spam allá entonces no hay problema entonces es su nueva dirección y por cierto está disponible solamente en la red interior sí, claro y tenemos un registro MX a decirle donde vamos a enviar correo una duda actualmente me voy a cambiarle otra vez creo que es bien si es un error oh el cursor está arriba 0 5 0 0 hay que quitar el 9 no es 20 23 08 05 0 0 8 0 ok esta es la dirección cuando alguien usa un programa como http cabal.mx donde vamos a enviarle es la es el tiene nada de correo normalmente es una palabra que va a morderte en el posterior normalmente entonces voy a decirle enviarle si alguien está usándole porque no se usa normalmente por correo voy a decirle enviale cuál es tu pinche problema qué parte de R no entiendes al servidor de oh no ok momento bang ping dub 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 control control c ah bueno vamos a reponer esta dirección ok so vamos a 7cw b el registro a es uno de los solo registros o uno de los registros que no termina con el punto aquí veas que estamos usando mayúsculas no es un problema porque nombres de dominios y nombres de correo por el RFC de DNS dice que no está sensible a mayúsculas y minúsculas pero lo vi que algunos proveedores no pueden enviar correo a una máquina que tiene nombre mayúscula porque el DNS tiene minúscula que es triste a mí porque a mí me gusta usar en mis tarjetas de presentación y cualquier camel case con linux cabal con mayúscula L mayúscula C solamente para leerle mejor y es relevante al RFC pero la RFC es en sugerencia no es ley y vas a ver que casi ninguno de los programas que están escritos por el protocolo son puros compatibles con el RFC todo tiene sus ideas entonces posiblemente buena idea ahora que estamos aquí a cambiar esta a comp no sé por qué lo puse en mayúsculas ok so si la gente van a cualquier máquina punto si van a cabal.mx por cualquier HTTPS cabal.mx él va a ir a esta máquina que es actualmente el servidor de HTTP no es un servidor de correo y aquí vamos a decirle para correo envíale a SMTP en el comp 5CW SMTP punto cabal punto mx punto el MX tiene cinco cinco campos el primer campo es el tiempo a vivir el tiempo a vivir si no está diferente del defecto que es él pienso él va a usar él un día si quieres cambiarle a otro tiempo a vivir el TTL puedes ponerle en este campo aquí Richard pero si yo le pongo ahí vamos a decir diez minutos el tiempo de vida diez minutos mal idea pero si puedes actualmente si él tiene hora yo no pienso que tiene minutos pienso el mínimo horas no puedes ponerlo hasta dos minutos puede ponerlo hasta dos minutos eso obliga a todos los demás cada vez a reobtener los registros entonces yo si puedo obligar a los otros si es que dice el propagation delay el maestro del dns vas a decidir y nadie puede cambiarle solo el administrador de dns pero si lo pongo por dos minutos y tiene muchos lookups tu máquina va a ser muy muy ocupado con dns posiblemente no recursos por otras cosas depende a tu load si pero si se puede si tu piensas migrar tu servidor de correo y vas a cambiar el nombre puedes reducir el TTL para no tener tanto propagation delay si absolutamente absolutamente porque cada vez que vas a adquirir el registro el va a tener el tiempo a vivir también y él no puede decir es relevante ok so él tiene tiempo de vivir que vamos a usar el defecto el tipo de registro es un registro de internet que registro es el MX registro el mail exchanger que dice cuando enviamos correo a un usuario arroba cabal.mx donde debes enviarle y él dice enviale a smtp.cabal.mx y su prioridad el más pequeño el número el más la prioridad cero es máximo prioridad si puedes hacer muchos MX pienso cinco o más y cada uno se incrementa por diez entonces el primer es cero el segundo es diez el tercer es veinte treinta cuarenta cuando un MTA quieres enviar correo a cabal.mx él va a obtener todos los MX y él va iniciar con él de más prioridad cero si él puedes comunicar con él ya vas a comunicar él va a decidir si él va a aceptar el correo y vas a terminar la transacción y ya si él no puede comunicar con él por alguna razón él va a ir al siguiente más disponible de prioridad diez y si él no está a veinte o treinta o cuarenta los de diez veinte treinta cuarenta deben ser configurada como store and forward a decir que cuando aceptan correo por cabal.mx no póngale en un buzón mantiene y cuando regresa el servidor de cabal.mx que es él envíale todo el correo si dos servidores tienen el mismo número de prioridad son espejos entonces estamos diciendo que por cualquier protocolo que no está SMTP que incluye POP que incluye IMAP que incluye cualquier otro protocolo que conoces de que están juntos con correo van a ir al servidor de HTTP entonces no van a hacer mucho éxito pero por correo SMTP va a ir a él y vamos a declarar solo uno ahora los otros registros aquí son casi relevantes si queremos podemos poner un MX por ejemplo Linux Cabal tiene MX a MIRDEN yo no quiero cambiarle y PHP Cabal .mx también va a MIRDEN yo no quiero cambiarle ¿qué significa esto Richard? ¿qué? ¿qué significa que www.python tenga un correo en MIRDEN que MIRDEN es el servidor de correo que sabes cómo aceptar correo por www.python.cabal y ponerle en un lugar donde el usuario puede adquirirle con su programa de adquisición de correo no entiendo dame un ejemplo de dirección de esa dirección ok sería admin php.cabal si envía correo a rrc.arroba php.cabal.mx él no va a enviarle allá porque es smtp es correo él va a enviarle a allá a mirden.imad.com pero por ejemplo cuando vamos a mirden.imad.com él va a decir a MIRDEN hola y MIRDEN va a decir hola y el MTA va a decir tengo correo por rrc arroba cabal.mx punto cabal.mx MIRDEN va a decir momento él va a checar a ver si él está designado con el servidor de correo por cabal.mx si no está él va a decirle no estamos a nosotros porque ven aquí si él está designado él va a aceptar el correo si él está el principal él va a ponerle la buzón del usuario pero mi pregunta era contra www.python entonces la dirección es admin arroba www.python.cabal.mx si envía si envía si envía correo si envía correo usuario arroba www.python.cabal.mx también vas a MIRDEN oh ok entonces esa era mi pregunta este nombre es antes por esta máquina donde puede enviar el correo por esta máquina en cabal.mx oh ok donde vas a enviar el correo por solo cabal.mx donde vas a enviar el correo oh ok es por solo cabal.mx sin máquina y las otras son direcciones muy largas pero con máquina en cabal.mx en www.cabal.mx él va a enviar correo porque no tiene MIRDEN en MIRDEN él va a enviar correo a esa dirección que va a decirle no hay servicio aquí porque él no tiene correo él no tiene servicio mira no servicio si pero tú tienes servicio en www.python por él pero no por www.cabal.mx pero mira esta es mi pregunta el dominio se va a escribir así dominioscabal.mx python no dominioscabal.mx python.cabal.mx pero el dominioscabal.mx no pero en los de abajo pero en los de abajo tienes esta estás diciendo que este dominio es una máquina adentro de cabal.mx entonces vas a ir a la sección adentro de cabal.mx a ver si existe una máquina que se llama www.php exactamente si existe vas a ver si tiene un registro mx si él tiene él va a enviar el correo por este usuario a MIRDEN mira Richard mira esta dirección es una respuesta de sí o no esta dirección es válida sí o no si no esa era toda la pregunta oh si se resuelve todo esa era mi pregunta se resuelve normalmente a esta dirección si lo resuelve cool se resuelve normalmente a la dirección del servidor de http www pero por correo se resuelve a MIRDEN ok con toda esa dirección por esta dirección por esta dirección tiene otras reglas por esta dirección tiene otras reglas por esta dirección tiene otras reglas cada máquina tiene sus reglas a mi me parece un dominio inválido ese Richard que es inválido arroba ese dominio arroba www.python.cabal.mx pero él dice que si se puede o sea esa era mi pregunta pero que es porque es inválido no sabemos mira mira no es común pero más bien no es común pero www.python php no python bueno estamos trabajando con php ya php punto cabal es lo mismo sí punto mx y mira se resuelve al servidor de http ttp y si quieres consultar el registro mx de ese ns lookup server mx mierden no sí triple doble punto no mierden punto emat punto com va a salir la lista completa ok set query type igual any Ok, eso Quise saber www.php.cabal.mx ¿Verdad? Y mira Él dice envía Correo a Mail Exchanger Otra vez Su dirección es 249.113 Y de la de IMA 248.11 Resuelve Es legal Es máquina Dominio Es normal Entonces solamente se ve raro Pero si es Totalmente legal Es una máquina Que se llama www.php En el dominio Cabal.mx Y mi dirección va a tener todo esto Todo este nombre Si Un usuario RRC Arroba Arroba W Si es por SMTP Correo Puedes obtener Esta información Si no es por correo Vas a adquirir Esta información Y estas hablando directamente con DNS Es en vivo Es real Es el registro real Ok 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 Regresamos Q Ya tienes más de una hora Richard Si Ok Exit Ok Estamos Estamos casi a la fin Entonces vamos a terminar Oh Oh Ok Lo tenemos Aquí Totalmente es necesario crear una máquina Publicarle Y todo está listo Entonces Podemos usar este registro Aquí So Vamos a Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y Vamos a ponerle aquí Y vamos a SMTP Y vamos a decir En este caso SMTP Es puro Correo Entonces vamos a darle su dirección real No vamos a enviarle al servidor de 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 HTTP Vamos a decir que Por cualquier cosa Su dirección es Ciento Veinte Ciento Noventa y dos Punto Ciento sesenta y ocho Punto Cincuenta y uno 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 Dos Tres Y no Punto Ok Y Su MX 5 CW Es SMTP Punto Cabal Punto MX Punto Y son direcciones a Determinar validez Ok Ok So tenemos SMTP En teoría No es necesario Poner Este registro Porque si no existe Se va allá Se va allá Pero si tenemos Más de uno Y si no Le declaramos Solamente Vas allá Y no vas a Realizar Que son Backup MX Entonces Mejor Declararle Y vamos a darle Prioridad Cero Que dice No existe Prioridad Más alta Ok Entonces En teoría Sirve So ZZ System Control Restart Name D System Control Menos L Status Name D So No veo Errores No errores Q Control C Entonces Pin SMTP SMTP Punto Cabal Punto MX Y no sirve Probablemente Porque Se va Al secundario Que es Más Disponible Porque Es Local Entonces Sería Necesario Ir A Forcear Un Propagation So SSH RRC Arroba Charon Punto Assam Dijiste que Charon Estaba Mal Punto MX Quiere decir que no lo está usando No Charon está en vivo Es el secundario No pero en el registro Tú acabas de ver que estaba mal escrito Pero ya lo cambió hace ratito Oh Él está mal escrito Pero se resuelve Yo estoy Inicialmente fue su nombre Y ellos decidieron A cambiar el nombre Y estoy resolviendo Los dos Ok Pero eventualmente Quiero quitar El que solo una Entonces Entonces SU Todos los pinches máquinas CD Var Namede Slaves LS Menos AL Cabal Punto MX Punto zone Vamos a borrarle RM Bye bye Sí LS Que pusiste B No S Oh Pues porque checa después RM S Otra S Otra S LS No existe System CTL Restart Namede LS Ya tengo un nuevo Entonces Control D Control D Otra vez Ping Ping Y responde Ok Y no está respondiendo Si él responde No si él tiene una respuesta Déjalo 100% packet loss Él no responde Él va a responder porque está aquí Pero él está haciendo desde allá del mundo En el mundo no puede responder a un IP interno Estamos mal No se puede No yo tengo Rautea que dice Sí porque ¿Quién lo hace en Mirden? Sí contesta IP Route Show Oh sí Ah No tengo Mundo Ah Sí Oh es el problema No tú estás en Mirden Tú estás en Mirden Oh estoy en Mirden Sí estás en Mirden Oh es porque Discúlpame Ok discúlpame Pendejo te claro como normal Ok Otra Otra vez Ok Vamos a abrir otra máquina PURE Ok PING SMTP Punto Gabal Punto MX Ok Ahora es PING No supo Ahí está Ya Y ya So tenemos comunicación Control C Una más cosa Y estamos listos Lookup Server Server Mirden No estás como en Porta ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Segundo sí ¿Cómo está en Mirden? Ah Set Query Type Equal any y smtp.cabal.mx entonces su dirección por cualquier protocolo que no está smtp su mx todo bueno entonces el DNS por el momento por un servidor simple de smtp está listo cuando regresamos en la semana próxima vamos a configurar 100.000 o otra cosa por 100.000 preguntas hasta el último momento no gracias hay que darle stop a la grabación si hay stop grabación start el que está marcado en el disco el el que está marcado en el disco no 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 Gracias.